Estas imágenes de archivo fueron grabadas con un teléfono, permitieron captar un delito, ahora ayudan a identificar a los saqueadores, si incluso la PDI de una línea de denuncias pasó a 12 después del estallido social. A la fecha, más de 14.400 personas se han comunicado con la Policía Civil a través de WhatsApp. En mensajes, la cifra sube a 36.000 interacciones, siempre bajo la confidencialidad de la información. De este gran volumen de información que estaba circulando, hoy día pudimos ordenarlo, asignarlo a cada una de las causas, en el caso de que claramente pudiésemos establecer que se trataba de delitos que se habían cometido dentro del contexto de estas manifestaciones sociales. Según cuenta el prefecto inspector, el 40% de toda la información recibida es útil para la investigación, eso sin contar que muchos de los casos no estaban denunciados. Eso es recurrente, Paren de destruir es una página de Facebook con más de 6.000 seguidores, denuncian virtualmente todo tipo de saqueos, hasta perfiles de sospechosos, como esa plataforma, muchas más son monitoreadas con detención. Obviamente nosotros tenemos que estar revisando, tenemos un equipo que se dedica tanto en temas de ciberseguridad como en cibercrimen, están obviamente trabajando sobre redes sociales, nos permite a nosotros contextualizar en muchos casos investigaciones que son bastante complejas. Si de saqueos se trata, este ocurrió el 28 de octubre. El OS9 de Carabineros detuvo a dos de sus participantes, actuaron encapuchados, a rostros semicubiertos o camuflados entre el tumulto. Entraron a un local comercial de Alameda con Santa Rosa, se llevaron principalmente ropa. Son parte de los cientos de sujetos que saquearon estas tiendas comerciales y que además los saquean en el contexto de los desórdenes y también en el contexto del incendio que se provoca en ese lugar. El patrón común es que todos ingresan por lugares, básicamente por el forado que se hacía en las cortinas metálicas. Pero de forma paralela a la investigación, el OS9 recibió denuncias digitales de este saqueo, también a través de un teléfono. Pruebas importantes para llenar sus domicilios y conseguir su detención se suman a los casi 100.000 capturados por carabineros. Nos ha llegado bastante información por los teléfonos que hemos disponibilizado y también así por la comisaría virtual. Tanta información conlleva un filtro riguroso, dicen las policías. Hay fake news, también registros falsos, independientes de la buena intención de quien denuncia. En el caso de que venga con un registro de origen, nosotros podemos determinar inclusive si un video fue tomado en una fecha determinada o que si fue o no trucado. También siguen el mismo patrón metodológico que permite establecer si esa imagen es verdadera, la fecha, el lugar. Teléfonos, redes sociales y policías, una alianza que se potencia cada vez más.